Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire Donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida Así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego Si desean más información los invito a que visiten la página Y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video Hola que tal amigos, como están mi gente bella, bitercitos y bitercracks Espero que estén muy bien por supuesto Hoy tenemos un video del cual muchos estuvieron de acuerdo Como ya saben mi gente, me gusta hacer participar a mis suscriptores Y es por eso que en comunidad puse una imagen preguntando que deseaban como video nuevo Y por supuesto, el video con más likes sería el ganador Así que como pueden darse cuenta, que ganó el comentario de nuestro suscriptor Jun24 con más de 1000 likes Muy buena elección crack No es secreto el que Indonesia y Taiwán son las regiones más consentidas y favoritas de Free Fire Donde hay eventos que superan por mucho a los de nuestra región Por ende, dan mejores cosas y mejores ofertas dentro del juego Si me tocara hablar de Indonesia, me tardaría dos videos comentando todo lo bueno que hay por allá Así que en este video vamos a concentrarnos únicamente en las cosas que en Indonesia son gratis Y que bueno, acá en nuestra región, esas mismas cosas nos la venden Eso si nos duele Garena A Y bueno, para no demorar y después de tanta introducción, vamos con la intro Ajá, antes de comenzar les comento que para traerles este video me tocó investigar mucho Así demasiado en videos de Indonesia mismo Y sobre todo traducirles lo que decían las imágenes en el evento Y así poder entender un poco más de qué trataba todo esto Te reto que dejes un like para que llegues a Indonesia y sientan que nuestra región es mejor y nos traigan mejores eventos Ahora sí, sigamos con lo nuestro Uno de los eventos que más nombraron fue el reciente en nuestra región llamado Ruleta Mágica Sangre Rosa Cuyo objetivo es que por cierta cantidad de diamantes giras la ruleta y te sale un premio Por costumbre de Free Fire, siempre el premio mayor te sale casi en los últimos giros Al menos que tengas suerte y te salgan los primeros intentos Pero un promedio aproximado de diamantes que te gastas obteniendo este traje es entre 216 y 415 diamantes Y bueno, si no tienes tanta suerte, te puede costar entre 714 y más de 1000 diamantes en total todos los giros para obtener este traje Ahora, resulta que si no tienes nada que hacer y deseas amargarte un poco al día Te vas a la región de Indonesia y te encuentras con la sorpresa de que esta misma skin en Indonesia la puedes canjear con los tokens de Free Fire Así de fácil y rápido sin gastar ni un solo diamante, imagínate La verdad no sé qué pensar al respecto, no sé cómo es posible que los de Garena nos vean la cara Ya que en otra región esto es gratis y en nuestra región cuesta diamantes Y de paso es un evento Esto que viene a continuación deseo dividirlo en dos partes y ya entenderán el por qué Para septiembre del 2020 en nuestra región salió el evento Tienda del Hacker Que tiene casi la misma temática que el evento de la sangre rosa Y gastas casi casi los mismos diamantes en obtenerla La novedad más grande de este evento fue la pared Blue Dragón Seal Más conocida como la pared azul, esa que es bonita así toda llamativa Una pared Blue bastante simpática Y bueno, si tenías la suerte te la sacabas de primero así, de primer intento O si no, te tocaba gastar unos cuantos diamantes para obtenerla Pero igual de que gastabas, gastabas Resulta que en Indonesia muchos meses antes salió un evento llamado Buya Ramadán O como se pronuncia Donde para el 20 de abril del 2020 tenías el evento Puasa Que en indonesio significa rápido, así de fácil Aquí podías obtener la pared Blue Dragón Seal de forma fácil y sin tanto drama Ni siquiera gastabas un diamante Debías nada más tener 30 tokens llamados Kurma Tokens Y la forma de obtener estos tokens era bastante sencilla Simplemente debías de jugar Podías ser con amigos, podías jugar solamente 6 partidas Y bueno, solamente jugar y ya Una vez completadas todas las partidas y las misiones de jugar Obtenías estos tokens y con estos podías obtener la pared Blue de manera fácil y gratis Sin tanto drama Cosa que bueno, en nuestra región nos costó diamantes obtenerla Como ya había dicho En este mismo cambio de tokens podías reclamar el sartén Tormenta de Nieve Un sartén bastante simpático y llamativo Mientras que acá para mayo del 2020, o sea en nuestra región Decidieron traerlo pero a cambio de diamantes Claro que sí, diamantes por todo lado Y bueno, acá como todos tenemos dinero para gastar Decidieron traernos este evento en una look royal llamada Elemental Look Royal Donde con giros de look royal valorados en 30 y 300 diamantes Podías obtener este skin de sartén tras gastar mucho dinero intentándolo Muy bien por parte de Garena y muchas gracias por lo que haces por nuestra región El evento de recarga granjero salió en septiembre de este año, o sea el 2020 Donde para obtener el sombrero de Vietnam debías de recargar 300 diamantes No recuerdo bien y no encontré nada al respecto de que si este sombrero salió antes de este evento de recarga o no en nuestra región Pero lo que sí encontré es que después del evento de recarga volvieron a meter este sombrero para el supermercado del mes de octubre O sea, un mes después de la recarga lo metieron en el evento de supermercado Donde para ganarlo escogías unos premios ahí todos raros con los que tú querías Y aparte escogías el sombrero de Vietnam Y bueno, después de escoger tres o más objetos podías hacer un super descuento y te llevabas todo el combo Y bueno, como les había dicho antes, este top lo dividí en dos partes Ya que en Indonesia para esa misma fecha y en ese mismo evento El 27 de abril del 2020 salió el evento Verbuca Que en español significa abierto Bien raro esos nombres, ¿ah? Resulta que en este evento tenías la opción de reclamar de forma gratis el sombrero de Vietnam Imagínense Y bueno, para obtenerlo tenías que canjearlo con tokens de cañón Y estos tokens los obtenías jugando partidas con tus amigos, haciendo kills y bueno, cosas fáciles ya Y ya con que tengas solamente 15 tokens ya era suficiente para ganarte el sombrero de forma gratis O sea, lo podías reclamar Y bueno, lo que más me sorprende es que ese sombrero salió gratis en Indonesia para abril del 2020 Mientras que en nuestra región lo sacaron por recargar el día de septiembre Y bueno, es bastante increíble como allá lo regalan mientras que acá te cuesta diamantes Y por cierto, como dato extra, si son bien observadores Podrán fijarse que también podían obtener gratis la pared espina espiga Con 30 tokens de cañón y adicional un token llamado tambor Y bueno, el token de tambor lo obtenías jugando nada más 6 partidas Mientras que en nuestra región un mes después, o sea, para mayo del 2020 Trajeron esta pared glue pero a cambio de una recarga de 600 diamantes La verdad no sé qué decir, me quedo sin palabras mi gente ante estos eventos Si nos toca revisar otro traje, otro set, pues tenemos uno que llamó la atención Más conocido como paquete jefe de la mafia, líder de la mafia o como ustedes lo conozcan Este traje salió hace un año, o sea, el 7 de abril del 2019 Imagínense, a un precio de 999 diamantes que serían 10 dólares Y bueno, hay veces en los que lo han vuelto a sacar en eventos web Pero esta vez han costado menos diamantes Pero igual, sigue costando diamantes Pues para darles una sorpresa, este traje en Indonesia, o sea, los consentidos de Garena Salió gratis, claro, por algo está en este video En el evento llamado Kumpulkan Token Merdeka Que significaría recoger token independiente en español Se trata de un evento donde tenías que jugar Free Fire para obtener estos tokens Según la traducción de este video Una vez que completabas lo suficiente, tenías para intercambiar por el traje que ves ahí en pantalla Que por supuesto es el mismo traje que acá nos venden Y también lo meten de relleno en eventos web por diamantes Un traje que acá costó bastante la primera vez que salió Allá lo regalan como si nada En un evento que ni siquiera tiene sentido Pues la verdad me siento muy ofendido al respecto, ¿eh? Para no irnos tan lejos, en esas mismas fechas Que serían en agosto del 2020 Free Fire llevó a Indonesia un cubo mágico Pues para obtenerlo, pues nada más y nada menos Tenías que jugar 17 minutos Y después de jugar ese tiempo Lo obtenías de forma gratis sin tanto esfuerzo Pues la verdad, para ser sinceros Ese cubo mágico no es algo que acá en nuestra región vendan Pero si nos ponemos a pensar que la forma de obtener cubos mágicos en nuestra región Es girando looks de diamante O sea, gastando diamantes También para obtener ahí mini fragmentos de un cubo mágico O si tienes suerte, un cubo mágico O sea que cuesta como gasto de diamantes Y bueno, mientras que en Indonesia Pues solamente jugar 17 minutos Puedes obtenerlo y llevarte un traje gratis Así de fácil y sencillo Me parece bastante triste el saber que las preferencias allá son bastante grandes Ya que si acá nos regalan cubos mágicos Que por cierto es rara la vez que nos regalan cubos mágicos El obtenerlos es bastante complicado Ya que tenemos que jugar mínimo unas 10 partidas Como ya nos han hecho en eventos anteriores para ganarlos Y me he dado cuenta que hasta para los cubos mágicos Los prefieren más por allá que por acá Y si mi gente, estas han sido unas cuantas cosas que en Indonesia son gratis Y que bueno, en nuestra región cuestan diamantes Deseo dejar el video hasta aquí porque si seguimos Nos vamos a volver locos con tantas cosas que allá son gratis Y con tantas preferencias que tienen por allá Si desean una segunda parte háganmelo saber en los comentarios No se olviden dejar su buen like que llega hasta Indonesia mismo No se olviden comentar que opinan al respecto de este tema Y sobre todo suscribirse Por mi parte un placer haberles traído este contenido Así que no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós